Tú Tú La muestra siempre tú Amistad Ternura que se yo Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas Hacése un lazo Entre tú Ni yo Hubo promesas Y juramentos Nada me da Nada me espera Tu La incondicional La que espera Nada Tú La desmantelada La que Lo supo No 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Amiga solo Amiga solo Amiga solo Amiga solo Solo Amiga solo Amiga solo Amiga solo Amiga solo Amiga ninja Mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto Con mi bebo de lo bueno, la temora tija, de mañana a tarde o noche no hago dieta Ese amor que alimenta mi fantasía, es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi vida, es toda mi vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar impedida a la niña Lo mejor es hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe Un hombre que sabe querer y se apasiona por un mujer Convierte su amor en su vida, comida y bebida en la cruz de mi vida Un hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor, que come, que bebe, que da, que recibe Un hombre que sabe querer y se apasiona por un mujer Convierte su amor en su vida, su comida Un hombre que sabe querer, su vida Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingo a este juego Metida en casa Te dices que el amor igual que llega pasa Y el tuyo se marchó con la ventana Y te encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de cartón Y te has colgado el bolso que te ha pegado Y aquel vestido que nunca estrenas de cartón Y te ha pegado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenas de cartón Lo estrenas hoy Y sabes a la cara Buscando amor Me llamas para decirme que te engañas Que ya de vuestro amor Que ya de vuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor igual que llega pasa Y el tuyo se marchó con la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de cartón Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenas de cartón Lo estrenas hoy Y sabes a la cara Buscando amor Me has colgado el bolso que te regaló Y sales a la cara Me has colgado el bolso que te regaló No estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana será tarde Quizá para mañana será tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame 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 ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntame Que me ha robado todo Pregúntame 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 Empezamos Para amarte, y yo estaré celoso de perderte Abrígate, te sienta bien ese vestido Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué el rojo a un trozo de mi vida? ¿Es tú tu amor? ¿Te amo? ¿No? 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 Gracias por ver el video. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi alma ahora no te dejo de pensar, con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. No sé tú, pero 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 yo te busco en cada amanecer. No sé tú, pero yo me enfermo. 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 ¡Gracias! 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 El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Vienen ellos y en la noche te llaman A decir que te aman Ese tipo es el yo Y el tipo que firme te lleva del brazo No deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti eliminar el peligro Ese tipo es el yo El tipo que te ama así como eres Después del amor en su pecho te duermes Te acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertes sorriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo 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 Que te abre la puerta del carro Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado Que es loco por ti Te pese en la boca Y vuelve a decir Que has sentido chufar Que te reclaman Porque 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 te reclaman Ese tipo Soy yo Y yo para que escriben versos de amor Canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les amo Pensar Yo perdo porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Me conten los niños que hacen amor Que haga tan pronto escuchar El franso es fuerte Pero sigue llenando el sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Que a aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no plantarán Porque han atacado su voz Que canten los niños que hacen amor Que hagan amor Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Si tú me hubieras hecho siempre la verdad, si hubieras descendido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te llamé, serías en mis sueños la mejor que, si no sufrís de amar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Que ahora te llamas, me quieres ver, me acudas que has cambiado y piensas en volver. Como dices... Que ahora te llamas, me quieres ver, me acudas que has cambiado y piensas en volver. No hubiera nadie que te diera lo que yo de ti, que nadie te ha cuidado cuando te cuide. Por eso con Reno te estás aquí, pero pasado tiempo yo también cambié. Subirte al mar. Fiz esa música falando do cara que todo homem gostaria de ser. Y un hombre que toda mujer gostaria de tener. Do cara que yo... Tento ser. Pero yo llego lá. Tengo intentando. Acho que estoy bien. Tengo intentando. Porque ya no sabe Ficar sem você Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te ama Este cara soy yo El cara que pega Você pelo braço Esparra em quem for Que interrompa seus passos Está do seu lado O que der e vier O herói esperado Por toda mulher Por você encarar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você Do seu jeito Que depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Que esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Pra você Que te faz feliz Que te faz feliz Que te adora Que te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera Sorrindo E abre a porta no cargo Quando você vem vindo Te beija na boca Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Ama verdadeiramente Verdadeiramente Porque todo cara que ama Verdadeiramente Se não é esse cara Tá na linha de ser É Esse cara Sou eu Dime Por que a gente Não sonreia Por que as armas En as mãos Por que os homens Malheridos Dime 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 Por que os Niños Maltratados Por que os Viejos Olvidados Por que os Sueños Prohibidos Dime Dímelo Dios Quero saber Donde se encuentra Toda la verdad Aún queda Alguien que tal vez Lo sabrá Dime Por que os cielos Ya no lloran Por que os ríos Ya no cantam Por que os ríos Por que nos has Dejado solos Dime Dime Por que os Por que as manos Rejá Rejá Dime 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 Dios Quero saber Donde se encuentra Toda la verdad Aún queda Aún queda Alguien que tal vez Lo sabrá Pero no lloran No Dime Dime Por que la gente No sonríe Por que las almas En las manos Por que los hombres Madre Como te atreves A mirarme A ser tan bella Y encima sonreír Mira Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte En el valle del placer Mira Hoy serás mía Yo sé Déjame robar El gran secreto De tu miedo Déjame llevar Tus instintos A lo que Entrégate Aún no te siento De que el tiempo vuelvo Siento Solo mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más De amor Abre los ojos Y no me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti A mí Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar Sé rico que yo soñé Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Sientas Tu amor Mi calor Entrégate Entrégate Sin comisiones Tengo mil razones Y yo no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tu silencio Si yo soy mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Siento solo mi calor Entrégate Entrégate Sin comisiones Tengo mil razones Y yo no puedo más De amor Todo día por la carretera Noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella En el camino Me imagino su cariño Y todo bien Que ella me da La nostalgia Tiene hablar conmigo Con la radio Yo consigo Espantar la soledad Voy de día Un poco más Veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo En busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo En marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente Piensa en ella Ya pinté En el parachoque Un corazón Y el nombre de ella Ya rodé Por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia Y cierra el sol Cuando llueve Limpiando Deslices Baita El paraprisa La negra Mi corazón Loco Por la luz De su beso Miro lleno De deseo Su detrado En el panel Es en el calor De su atraso Que me olvido Del cansazo Me abastezco De su piel Yo sé Voy corriendo En busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo En marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante Piensa en ella Ya pinté En el parachoque En el corazón En el nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa Y siempre el viento Voy con Dios Y voy contento Mi camino Sigo en paz Yo sé Voy corriendo En busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo No me arriesgo En marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante Piensa en ella Ya pinté La milanera Ni parra choca Y un corazón Ni el nombre de ella Ni el nombre de ella ה Ya 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 La milanera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque sí, seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas, pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Veía como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé ¿Qué eras para mí? Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y lo amanece tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor, 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 por tu amor Nunca se olvida Que fuiste mía Siempre sabrá De mi sufrir Lágrima clara De primavera Nunca toque estar Triste em azul Porque em mis ojos Una lágrima Lágrima clara 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 El amor El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es Parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos Es un paraguas para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es Parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es besar Y comprenderte yo No pude ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas Pero en mi vida Siempre podrás contar No importa donde estés Sin que ya lo ves Quedamos como amigas Y en vez de despedirnos con reproches Que te quise tanto Quiero que seas feliz Feliz, feliz Y en vez de despedirnos con reproches Yo que te quise tanto Quiero que estés feliz Feliz Y te hiciste el amor Que es eso de los besos que te di Que excusas puedes larves Y vayaste Y mataste la esperanza Y es un festival Música junto al mar Música Música Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Música Y es que tú Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Música Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Música Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Si ya tengo lo más bello Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad Música En un mundo calibrado Solo tú Amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Y es que tú Tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor que tú me has dado Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello ¿Qué me da felicidad? Y en un mundo tan ingrato Solo tú amada amante ¿Qué me da felicidad? 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 Y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida Amarte así, ya renunciar a toda libertad Es escaparse y volver, es acabar y empezar con este amor de locos Amarte así, es apostar por la felicidad, es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar Pero aún así, te quiero, te quiero porque tú, enciendes un volcán en mí Y si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor, te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor, la culpa solo es amarte así Amarte así, es dividir el universo en dos Es elevarse y volar, es descender y morir, y renunciar a todo Amarte así, es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber, es entregarse y saber, que es una trampa el amor Pero aún así, te quiero, te quiero porque tú, enciendes un volcán en mí Y si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor, te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así Te quiero porque tú, enciendes un volcán en mí Y si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti Y si a veces por amor, te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor, la culpa solo es amarte así Y si a veces por amor, te quiero, 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 te ¡Gracias! 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 ¡Gracias!